El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, salió muy temprano de su casa hacia la vivienda de otros ronderos en Cajamarca y brindó declaraciones a la prensa manifestando que ve una segunda vuelta compitiendo entre los ricos y los pobres, entre la opulencia y el mendigo, entre el patrón y el peón, el amo y el esclavo. Escuchemos lo dicho por el candidato. Yo sigo sosteniendo que el Perú necesita un cambio estructural para no seguir ya polarizando más al país, para dejar de polarizar. Si bien es cierto, se ha querido invisibilizar nuestra candidatura y también gracias a ustedes porque me hubiese gustado que ustedes me acompañen cuando yo alumbré mi mochila acá para salir a visitar a mis bases, a mi pueblo, pero agradezco a mi pueblo, a mi magisterio que nunca me cansaré de agradecer. Muchas gracias, maestros. Nuestro saludo a todos los que se sumen, no por Pedro Castillo, no por Perú Libre. ¿Quién sabe el señor López Aliaga y otros candidatos están convencidos de los grandes problemas que tiene el país y que hayan salido a ese momento como candidatos? Podemos alzar una voz en favor del pueblo, ¿no? Y yo me siento tranquilo, no voy a, por nuestra parte no va a haber ninguna agresión, pero sí tengo que sentir, tengo que ver, veo en un escenario político en la segunda vuelta, de que esta es una competencia entre los ricos y los pobres, ¿no? Entre la opulencia y el mendigo Lázaro. Y veo también una lucha entre el patrón y el peón, ¿no? Y entre el amo y el escenario, no solamente reservistas, yo hago una convocatoria abierta a las personas, a la Policía Nacional, que también están pendientes de nuestro accionar, a las Fuerzas Armadas del país, al empresariado, que nos hacemos a conversar, que no se asusten. Profesor, ¿cómo toma la felicitación del presidente Evo Morales? ¿Qué se ha pronunciado y lo ha felicitado? No, no, no he visto, no he visto la felicitación, pero desde este espacio saludar a los dirigentes, a nuestros hermanos. Gracias. 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 Gracias.